Hoy aquí vamos a hablar de esa riqueza, de esos alimentos que forman el país más rico del mundo. Todos esos productos certificados con origen, tradición, calidad y garantía. Tenemos una gran despensa de alimentos y esa es una prueba más de que somos el país más rico del mundo. José Miguel Herrero es director general de la industria alimentaria y con él vamos a poder profundizar en esta campaña. Queríamos desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación poner en relieve todo nuestro patrimonio que tienen los agricultores, los ganaderos, nuestra industria alimentaria y sentirnos orgullosos de él, hacérselo saber a los consumidores, a los ciudadanos y destacar que todos nos une nuestra alimentación y nuestros alimentos. Somos uno de los principales países de la Unión Europea en sellos de calidad diferenciada. Es un aval que da la Unión Europea a aquellos productos que tienen un sistema tradicional en su producción y que están vinculados también a un origen concreto. O sea, es la identidad de nuestros alimentos. El país más rico del mundo es hasta la fecha la campaña más ambiciosa de alimentos de España porque es una campaña que nos pone en contacto con algo que todos conocemos y que es tan importante y son esos productos de los que hablaba hace un momento José Miguel Herrero. Algo que todos conocemos y además nos pone en contacto con épica y con emoción. El objetivo general de esta campaña es mejorar el posicionamiento y el reconocimiento de la marca Alimentos de España. Es una expresión que tiene mucha verdad. Lo que queríamos hacer era un poco elevar, hacernos ver a todo el mundo, todo lo que hay detrás para que llegue un producto a nuestra mesa y el valor que tiene, lo rico que está. Por aquí, cada rincón de este país hay un plato, hay un sabor. No hay una sola receta para un producto, hay 50.000. O sea, somos realmente el país más rico del mundo. Quizá el reto mayor era ver de qué forma aunábamos todas las diferentes categorías de producto y luego también, de alguna forma, no solamente apelar a la belleza de nuestros productos, a la riqueza de nuestros productos, sino también, de alguna forma, esa belleza, ese paisaje culinario que utilizamos en las campañas, pues es un lenguaje universal. Tenemos o no tenemos un tesoro, que de un tesoro tenemos toda una riqueza del país, de este país más rico del mundo.